La solidaridad no tiene límites. El lado más humano de las personas se está poniendo manifiesto con la crisis del coronavirus. Así, la Asociación Cultural La Molina Choeloiza, del barrio guimense de La Banda, ha comenzado a fabricar mascarillas de tela para ponerlas de manera gratuita a disposición de los profesionales de la sanidad y personas mayores, así como de cualquier vecino y vecina del municipio que pueda necesitarlas. Y además lo hace por pura vocación. Para ello cuenta con el apoyo y la colaboración de las empresas el Kilo San Rafael, Uniformes Rosales y Pizza Rogers, Mercería Pino García y el Grupo de Voluntariado de Protección Civil de Agüímez, encargado de la distribución. Aquí ahora mismo vemos ocho personas y seis máquinas. Necesitamos costureras que sepan trabajar porque tenemos un costurero y una costurera. Yo puedo trabajar, pero como estoy convalecido de una pierna no puedo darle el peda a la máquina, no puedo, hago otra cosa, pero eso no lo puedo hacer, sino también estuviera cociendo. Aquí pegamos al aceite, yo llegué aquí hoy a las seis de la mañana, desinfecté el local, después los compañeros pegaron la llegada porque hay compañeros de Las Palmas y aquí de Agüímez de Ingenio. Para la fabricación de estas mascarillas se está utilizando tejido 100% algodón y triple capa. Se recomienda además ser muy meticulosos en la limpieza las mismas con agua caliente y lejía y también a diario, después de cada uso. A esta iniciativa se puede unir cualquier persona que tenga nociones básicas de costura. Para colaborar pueden llamar al teléfono 610-032-443.